¡Buenas noches! 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 ¡Vamos! 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 He conocido mujer, pero como tu altura Fui para que te ve pasar, y me apreso en tu cintura Dice que eres para ella, y que destina me crema Y que cosas del amor, lo tuyo no tiene frente ¡Vamos! 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 Querida que cuando caminas, se inciende la carretera Y se está llegando al mar, se atoró tan constante Vienes en el barrio mal de fin, la vida enamorada Yo lo paso preparo, por decirte Ay, mi mamá, mi amor, vienes en el gozo Ay, mi mamá, mi amor, vienes en el gozo Vienes en el gozo Esa piove es tramposa, esa piquita me pide Vienes en el gozo, reprendido a su espíritu Vienes en el gozo Vamos para allá Vienes en el gozo 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 No sale canciones que le vuelvo a mi papá Y yo, yo lo veo como usted No sabe cuando me veo como usted Ya está a mi ser de mi papá Ay, 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 ay 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 Soy odio isol. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay que me pasa en la boca En esta noche enseguió Genesis y el río otro En este momento para tu lugar Hook a casa yρό weapons con los míos Que vuelve wrongina Que vuelve a laiana Subía desde el mundo con relación donde el 20% En un caso de la habitación de lo que iba pasando Si me preocupaba, ¿qué pasa? Que el tiempo fue rechazado Ya llegó a miedo y se salió Y se murió Y que tus palabras se las estaba Llegó el tiempo Lo que me quedó Que no amiga Con sus razones Lo que me quedó y a tu lado Sin conocer la verdad, la victoria La niña boca Sin preguntar Si ove su comida La voz de su autocotid Y no la realidad Venga y venga Que el amor se enriquece Se pone todo en la cabeza A lo que diga la gente Me toca todo en la cabeza Me toca todo en la cabeza Dice que el amor se dice Que el amor se dice Que el amor se dice El amor se dice ¿Qué te importa? Si tu amiga lo quiere ¿Cómo te diga qué importa? Si tu amiga lo quiere Es un hombre que me siento Y con el otro o el campo Si te deshuegan a la ropa Mira, me encanta Y suerte en la boca ¡Hey! Dime qué importa, ¿cómo te diga? ¿Qué te importa? De su manera en que un beso no te entiendes, Después de todo ser soporte, ¡Ay! Qué importa. La margen, su camina no tiene, Su camina no tiene, De su cosa por eso. No me lo queres. No me lo queres, Pero me lo queres diciendo, No me lo queres. No me lo queres, Pero me lo queres, No me lo queres. ¡Ah! ¡Ay! Ay, mi madre que te perdon mi corazón Si me llega la que un beso, la onda rueda Pero no me lo que me toca Si tú no me tienes, no me lo que me toca No me lo que te toca sentiéndote, me llamó sentiéndote lo que no te toca y mi florita fue que se reciba en la boca lo que no te toca y mi amor y mi amor lo que no te toca lo que no te toca lo que no te toca vuelve a decir lo que no te toca tu casa lo que no te toca lo que no te toca ligue las cosas del amor todo no te toca todo no te toca todo tenés como te toca no te toca Ponte tu Martín de la César Música 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 Música